Este domingo a las 10 de la noche en... ¡Sin más salir! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Siguen llegando los hinchas incondicionales de la Bicolón! Compartimos con los hinchas toda la alegría de la fiesta del fútbol. ¡No se rique el corazón! ¡No se rique el corazón! ¡Arriba Perú! Con divertidas ocurrencias. ¿Qué le dice de una papa a la sartén? ¡Arde papi! Momentos antes del encuentro entre Perú y Venezuela. Mi amigo me dice que hoy... ¡No hay delivery! ¡Sin más salir! ¡Estamos listos para la fiesta, el color y todos los detalles del Perú-Venezuela! Este domingo a las 10 de la noche por América.